Buenas, buenas, buenas a todos ustedes. Aquí estamos transmitiendo, empezando esta segunda transmisión en vivo por Instagram, por Vieja y Capoeira, y también por la radio, por la radio online que estamos haciendo, que es capoeirasocialargentina.radio.1345.com. Ahí estamos saliendo directamente en duplex, y nos están escuchando desde todos lados, Mar del Plata, Buenos Aires, Córdoba, de qué sé, un montón de lados. Saludamos a nuestros amigos que se van conectando aquí a este canal, saludamos a No se deje mijo, a Paraná, qué tal, Paranecito, cómo andás hermano, tanto tiempo, te mando un abrazo grande de acá de San Luis, también se está conectando Gastón, nuestro productor, por supuesto, Gabi Fulco, quién más, muchos, muchos se van enganchando, y en un ratito vamos a charlar con nuestro amigo Robert Salvador, que en cuanto se conecte, ahí ya está, vamos a darle la invitación, y vamos a grabar todo. Ahí estamos con Robert, ¿qué tal Roberto? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien, acá, renegando un poco con el niño, pero, pero bueno, me está acompañando acá. Contaba con que se duví en una siesta, pero, pero no. Solo es inconveniente ser papá, pero también es lindo, qué sé yo, y aparte, esto es así, estamos en casa, esto estamos en casa, vos estás charlando, vos estás con tu bebé, yo estoy con un montón de gente charlando, haciéndome acá el locutor, y bueno, para mí siempre fue un juego, para mí siempre fue un juego, ya que hice muchos años, para Dios, pero para mí siempre fue jugar A. Está bien, está buenísimo. Bueno, contame un poquitito Robert, acá estábamos haciendo, yo estaba haciendo algunas conjeturas, estaba preguntándome algunas cosas y decía, movimiento, capoeira libre, ¿no es libre la capoeira? Bueno, sí, de repente, hoy por hoy, como está la capoeira, debería cambiarle el nombre, pero cuando esto surgió, no era tan así, y bueno, en realidad, también, es una redundancia, ¿no?, movimiento capoeira libre, en realidad, al principio, cuando lo creamos, era movimiento libre, lo que pasa que también hay gente que no tiene ni idea de lo que es la capoeira, entonces tenía que agregar la palabra también, un poco para difundir lo que era, porque si no, se iba a quedar solamente en los capoeiristas. Entonces, bueno, se me ocurrió también, lo de capoeira vino después, vino, al principio era solamente movimiento libre, el nombre, digamos. Ajá, che, contame un poquito Robert, ¿cómo surge esta idea de hacer un movimiento de capoeira libre? Bueno, para contar un poco eso, tendría que volver a ir un poquito para atrás, el primer movimiento que hicimos fue en el agosto de 2012, creo, yo supongo que el productor en algún momento, él sabe mejor las fechas, pero creo que fue en agosto de 2012 el primero, tendría que ir un poquito para atrás, un periodo más o menos entre 2009, hasta esa fecha, así que, porque tenía mucho tiempo libre y muchas ganas de hacer capoeira, habíamos encontrado con una hoja de ruta, y con, bueno, con los compañeros que vos conocés, con el chino, la cobra, y con dos o tres más, íbamos a todos lados, teníamos ruedas de viernes a lunes, por ejemplo, y en la época que había bautizado y eventos así, por ahí había ruedas de lunes a lunes, y entonces visitamos mucho, mucha gente, fuimos viendo rituales de un lado, de otro, de cómo nos recibían, siempre con la idea de ir a sumar, ¿no?, de ir a aprender, y también estaba organizándose un poco la parte de internet, porque antes de esa época mucho no se sabía, digamos, vos no veías páginas de grupos de capoeira, por ahí no sabías los horarios de entrenamiento, los horarios de las rodas, fue mucho de ir a ver, de ir a buscar, ¿viste? Y más o menos, sí, en el 2010, un poquito más ahí, ya los grupos tenían cada uno, tenía cada uno su horario, su página, su roda, y bueno, siempre, y también nos referenciamos mucho en lo que era, un poco, algunos movimientos que estaban haciendo también allá en Brasil, el movimiento no se llamó, en una época, que lo hacían varios capoeiristas allá por Río de Janeiro, algunos de Bahía, de hecho, he visto los videos de ese movimiento no, que he visto los videos de ese movimiento no, hermosas, en esos jogos eran. Sí, 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 fue una idea muy linda también, y bueno, en 2010 más o menos estaba en su auge, por ejemplo, ellos ya habían hecho un camino así, y siempre con los camaradas, con la gente con la que siempre estuve rodeada, hablábamos sobre eso, ¿no?, de hacer algo así para los capoeiristas, más que para las escuelas, ¿no? Yo veía que en ese momento todavía era muy importante el tema de los protocolos, de la gente, de las graduaciones, de si eras profesor, algunas cosas podías hacer, otras no, como que todavía estaba esa cosa, ¿viste?, muy estructurada, ¿no? Muy vertical. ¿Cómo, cómo? Muy vertical, digo, una cosa con demasiado reglamento. Sí, 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 y a mí por lo menos en una visión personal, me parecía que de repente no había esa cosa más de juntarse, sino que se amontonaban. No había un intercambio así genuino, digamos, ¿no? Y también cuando yo, a mí se me ocurrió hacer esto, nunca fue con intención de ir en contra de los grupos, incluso yo soy parte de un grupo, ¿no? Tengo mi referencia, tengo mi maestro, y no es que voy, que cree esto para ir en contra de él, no, era algo como para sumar, ¿no? Sumar algo más, que no estaba sucediendo en Buenos Aires, por lo menos. Este... Y bueno, a partir de 2012, mandé así un mensaje a muchos compañeros, contándoles mi idea, y bueno, recibí mucho apoyo y demás, y la primera roda que hicimos, la verdad que fue un montón de gente, y bueno, la idea era eso, ¿no? Digamos, yo cuando lo creé, puse... No puse, no, no, no... Habían dos pautas, para no decirle reglas, porque no son obligatorias, cada uno sabe lo que tiene que hacer, ¿no? No usar uniformes, y la integridad física de la persona con la que vos estás jugando, y con los que están alrededor, es pura y exclusivamente tu responsabilidad. Esas eran las únicas dos pautas que nosotros teníamos, que seguimos manteniendo, y que gracias a esas dos pautas, nunca todo el mundo ha sido... Siempre que viene la pasa bien, y bueno, eso fue como un principio, ¿no? Después, bueno, fuimos probando muchas cosas, nos hemos equivocado, digamos, hemos probado cosas que funcionaron y que quedaron, y después las dejamos de hacer y volvimos a empezar, digamos, pero bueno, ya hace siete años que... Y también era un lugar que yo quería también que sea un espacio para gente que uno sabe que hay mucha gente que anda medio perdida en la capoeira, que no se pudo adaptar a otro grupo, o entrar a un grupo, y sabés que hace capoeira o que le gusta la capoeira, entonces nosotros queríamos que haya un espacio para esa gente también, que en ese momento también había muchos capoeiristas que estaban dando vueltas por ahí, y que no terminaban de adaptarse, digamos, de encajar en ningún lado, y bueno, tenía que haber un espacio también para eso, ¿no? Está claro, sí. Lo escucho a Vicente, que está ahí reclamando, me parece. Sí, dale un segundito, que lo voy a contener acá un toque. Ahí va. Ahí va. Bueno, y... Durante estos siete años nació también, así que... Sí, Robert, contame un poquito. ¿Cómo complementás esto de vos pertenecer al grupo, por ejemplo, de Capoeira Angola, y a su vez tú hacer esto? Viste que generalmente los maestres son bastante estructurados, y como que si haces una cosa no te permiten otras, inclusive hay muchas escuelas que, si sos de tal escuela no podés ir hasta otra. ¿Cómo lo viven ustedes eso dentro del Movimiento Libre? Bueno, cuando... Digamos, cuando yo... Cuando yo medio que se me ocurrió esta idea, en ese momento, había salido de un grupo, y por una cuestión natural, yo tenía una amistad muy profunda con Ninja, que en ese momento era de Corpo Magia, hoy por hoy de Capoeira Balanzó, que también él desarrolló lo que es la Asociación Internacional de Capoeira, está viviendo en Italia hoy por hoy, pero yo tenía una relación muy buena con él, y empecé a entrenar con él, y es una persona que nunca... que ya tenía otra visión, no tenía esa cosa de ser celoso de los alumnos, nunca jamás nos cuarteó a decir, no, acá no vayan, acá sí vayan, a todos los lugares nos decía, vayan con cuidado, pero vayan. Y mi maestro Neguinho, hoy por hoy, tiene la misma cabeza, nunca... Desde el día que yo llegué a la casa de él para hablar, para entrar al grupo, él me dijo, vos tenés la libertad de ir a donde vos quieras, de hacer lo que vos quieras en la Capoeira, y eso para mí fue muy bueno, de hecho, él viene muy seguido, él está en la roda, y eso es importantísimo, que haya un referente ahí que sostenga los fundamentos y las tradiciones, ¿no? Sí, de hecho en una de las últimas rodas que estuve allá de Movimiento Libre, tuve la oportunidad de jogar con tu mezcla. Y bueno, eso para mí vale muchísimo, porque desinteresadamente él está ahí, siempre me pregunta, siempre está viendo con qué pueden colaborar, más que nada, qué puede sumar. Y eso es muy importante. Buenísimo, Che. ¿Vos sabés qué? Una de las cosas que te diría comentar, porque muchas veces lo que hablan los chicos, ¿no es cierto?, habla de lo que pasa en las rodas, ¿no es cierto? Y por ejemplo, a los pibes míos les gustaba muchísimo ir a las rodas de Movimiento Libre, porque decían, aquí podemos jogar todos, o sea, hay los que están en la roda sentados, los que están por entrar, te respetan, no como a otros lados, que solamente tienen entrar los más avanzados, que no tienen los nuevos, que pasan muchas veces muchas rodas, ¿no es cierto?, el entusiasmo que por ahí tenemos los más viejos, no nos da cuenta que desplazamos a los nuevos, que tienen ansias de entrar también a los nuevos. Se está cortando, vieje, se está cortando un poquito, se está cortando un poco ahí, está medio, está medio mala la conexión. Sí, puede ser, o sea que acá en el país del wifi, tenemos todo wifi mucho, pero anda para el horto, ¿viste? Sí, sí, y acá se está usando mucho también, así que, está difícil, pero, pero va, va, y si, vamos bien. Vamos hablando de pasito, y se va a entender, así que, bueno, son muchos, son muchos, los que se están fumando, Mientras tanto, los que están sintonizando la radio, les voy contando, estamos saliendo en duplex por nuestro canal de Instagram, Vieja y Capoeira, hay muchos amigos, viejos amigos de hace muchos años, unos nuevos, otros no entienden cómo es esto, y también estamos saliendo en duplex por una radio online, que es, te lo digo, para que vos lo anotes y lo escuches, se llama, capoeira social argentina, o sea, capoeira social arg, punto, radio, un, dos, tres, cinco, punto, cos, ahí estaríamos directamente online, y pueden escuchar de cualquier lado, me están avisando de producción, que el sonido sale bastante bien, así que no hay problema, mientras entienda, lo que estamos hablando, Robert, se ve que era yo que no te veía bien, ahora, ahora está, está genial, bueno, buenísimo, seguimos charlando, y te contaba, entonces, le contamos a los oyentes, que están en la radio, los que están en Instagram también, que estamos hablando con Robert Sablador Camisa, con respecto a, el tema este, de la capoeira libre, así que bueno, muchos están sintonizando, muchos están, algunos tirando palitos, siempre, otros están hablando bien, bienvenidos, son todos bienvenidos, Mestre Ananías decía, Mestre Ananías, con 93 años decía, son todos bienvenidos, los amigos y los enemigos, bien entonces, así que bueno, seguimos hablando, y vos sabés que una de las cosas, que yo quiero resaltar siempre, y te lo he dicho personalmente, y lo quiero hacer público, es, el apoyo que les dieron, al trabajo de la sociedad social, cosa que por ahí, otros, no lo hicieron en su momento, entonces, es importante, cuando uno hace un trabajo social, tener apoyo de los capoeiristas, que más saben, ¿no es cierto?, que los chicos, que vos le estás diciendo, vos perteneces a este mundo, vos sos parte de este mundo, y tenemos un montón de capoeiristas, que son re grosos, que, que la rompen, que te vengan a visitar, para ellos era importantísimo, entonces, algunos amigos y compañeros, que yo tenía en ese entonces, han venido solos, eso siempre lo agradezco, y otros por ahí, no pintaban nunca, que era venir a la villa, que eran medio solinos, sin embargo, los de Movimiento Libre, siempre venían todo el malón, todo completo, vos has venido muchas veces, el chino cobra, ¿hicimos Movimiento Libre allá o no? Hicimos, hicimos Movimiento Libre allá, en la plaza, también, me acuerdo, me acuerdo, hicimos dos o tres movimientos, que hemos hecho allá, en la zona de, en la planta, o en el barrio, ¿cómo? Sí, en un club, que vos estabas en una época, que era muy lindo, ahí cruzando el puente, exacto, también era un lindo espacio ese, la sede del envión, que nos habían dado la municipalidad, una de las pocas cosas, que nos habían dado allá, y era un salonazo, enorme, divino, sí, hermoso, la verdad que era un lugar hermoso, así que, sí, decime, no hombre, no sé, quería preguntar algo, alguien preguntó algo, no, me da risa porque, se tiran palo entre ellos, acá, hay cosas que no cambian, hay cosas que no cambian, y me da mucha gracia, se van tirando palo entre ellos, y bueno, ¿qué va a ser? Hay gente que no entiende, que tenemos que tratar de estar, ver qué nos une, y no qué nos separa, ¿no es cierto? Así que, hay que mirar para adelante. Así que bueno, nosotros seguimos hablando entonces, con respecto a lo que estábamos hablando, de, lo que es el movimiento libre de Capoeira. ¿Cuánta gente más o menos estimás, que ha pasado, por movimiento libre? Perdón, no escuché la pregunta, disculpame. ¿Cuánta gente estimás, que ha pasado, por movimiento libre, en todas las rodas, que venimos haciendo, en estos siete años, siete o ocho años? Un montonazo, un montonazo, este, gracias a, por suerte, la verdad, salvo algunos, excepciones, ¿no? Este, nos han venido a visitar, de un montón de lugares, todos los, a todos los que hemos ido a visitar, por lo menos, nos han devuelto la visita, eso vale mucho, este, se da una cosa muy loca, porque hay, hay mucha gente que, que no sé, que de repente se hace 50 kilómetros, para venir, este, es algo que, por eso mismo también, estar esa responsabilidad, de que la gente la pase bien, de que sean bien tratados, porque, la gente se toma ese viaje, madre querida, la gente se toma ese tiempo, ¿no? Y, y esa energía en ese viaje, aparte es un gasto de dinero también, entonces, lo mínimo que tenemos que asegurarle a la gente, es que, es que la pase bien, que sea bien tratada, y que, se lleve un poco de energía, algo de lo bueno que tiene la capoeira, siempre, siempre decíamos que, uno al movimiento libre, llega con una cara, y se va con otra, y siempre, se mantiene esa, se mantiene esa regla, ¿viste? También, pasa eso. Totalmente, che, totalmente es así, doy fe de eso, contame, ¿cuáles son los planes, ahora con esto de la pandemia, con todo este quilombo, que estamos, y nos toca vivir, ¿cómo piensan seguir abordando este tema? Mirá, vamos a ir viendo, en el día a día, ¿no? Está, está la cosa, está muy difícil, aparentemente, todo va para largo, entonces, bueno, hay que, hay que ver, yo justo lo hablaba el otro día, con Gastón también, el tema de, de que cuando esto, digamos, la cuarentena se levante, y de a poco las actividades vuelvan a, una normalidad, entre comillas, este, también hay que ser un poco, ir viendo, ¿no? Yo, yo, tengo el presentimiento, de que todo el mundo va a querer, hacer, ser el primero en, en hacer la primera roda, en ser el primero en, y, la verdad es que yo, prefiero ser un poco más conservador, y esperar un poco más, este, para, para que no, no sé, me parece que, que hay que ser diferente, ¿no? Tener una cabeza distinta, después de esto, no, no, no podemos seguir siendo los mismos. Bueno, vos sabés que una de las cosas que, ayer, antes de ayer, hablaba con Rubén Figuriña, que, yo me preguntaba, cómo él veía que cambiaba la capoeira a los chicos, y él me decía que justamente, bueno, los nuevos pibes ya no son como éramos antes, que éramos más cabeza de termo, que seguíamos derecho a lo que nos decían, ahora los pibes se plantan, te, te, te preguntan, te plantean, ¿no es cierto? Y sea en el futuro. Yo creo que también, sí, es una cabeza que, nueva, y aparte porque tiene mucha más disponibilidad de información, mucha más libertad de información, antes no, no había tanto, no, no, no pasaban esas cosas, ¿no? y entonces, este, eso, para mí está genial, me parece genial, y aprendo, aprendo mucho con eso también. Hablando de eso, Robert, tengo acá un mensaje para vos, de chicos de Allé Independencia, acá Loreley, que, una de las grosas de Allé Independencia, dice, un grosso salvador, siempre buena onda para compartir conocimientos, me encantaba cuando iba a visitarnos. Bueno, un abrazo grande, un abrazo grande. Después acá dice, cuenten, ¿dónde vio Capoeira por primera vez? ¿La Ganga fue su primer grupo? Te preguntan acá, Robert, en Instagram. No, no, digamos, sí, fue como el grupo donde yo elegí para formar, sí fue como mi primer grupo, pero, yo empecé Capoeira en otro lado, empecé Capoeira en un centro cultural, donde estaba la actividad Capoeira, pero, era como muy raro, porque un día venía un profesor, otro día venía otro, fue cambiando, así un poco, ese lugar, no había un grupo de escuela, así, fijo, y, ahí fue cuando yo lo conocí a, a mi profesor, en esa época, y, bueno, después ya dejé de ir a ese lugar, pero bueno, el vínculo, la amistad con la gente, siempre me quedó, muchos de esos alumnos que estaban en ese centro cultural, empezaron con Nisha, ahí en, ¿cómo se llama?, en Deoto, que era el barrio donde funcionaba ese centro cultural. Estoy mirando acá los WhatsApp que van tirando, les tiro el WhatsApp por si quieren escribir o quieren mandar, porque a veces no alcanzo a leer a todos, pasa muy rápido, el WhatsApp mío es 11 56 13 99 28, y ahí, bueno, van a poder enviarme, como hicieron recién de Mar del Plata, la gente del grupo Topacio de Mar del Plata, recién se conectó, mandó saludos, están ahí prendidos a la radio, no sé si estarán ahora por Instagram, pero, bueno, están ahí unos cuantos enganchados de otros grupos, y está bueno, me gusta eso que escuchen, de hecho, en las rodas que armamos virtuales los domingos, también se pone lindo, porque hay mucha gente de muchos grupos, y ahí estamos todos nosotros conectados, para poder seguir charlando, en qué es lo que nos une, y no qué es lo que nos separa, ¿no es cierto?, así que está bueno esto, me gusta, me gusta esta movida que estamos armando, ustedes de Buenos Aires, hay gente de Córdoba, hay gente de La Plata, hay gente de Buenos Aires, de provincia, y yo desde San Luis, acá quedando solito, más solo que perro malo, ¿cómo están las actividades de viaje allá?, ¿se pueden hacer?, ¿se está abriendo más, o sigue todo? Mirá, acá vos sabés que es muy particular, San Luis tiene sus propias reglas, y sí, a partir de este fin de semana, se empezaron a abrir un poquito más, permiten, por ejemplo, salir a hacer visitas sociales, no más de 10 personas, y a partir de este lunes, ¿qué pasó?, se pueden empezar algunas actividades individuales, deportivas, así que estamos desesperados por subir a la montaña, para empezar a escalar, y para hacer ese tipo de cosas, ¿no?, así que, por el momento, de a poquito, se va permitiendo, cada vez un poquito más, los que están embromados, los que están bastante mal, son los que tienen gimnasios, o los que viven de esta, de la actividad física, porque no permiten, nosotros estamos, estamos también, refiriendo, resistiendo también un poco, a la, a esto, ¿no?, porque, bueno, todos los centros culturales, todos los gimnasios, todo, no se puede entrenar libre tampoco, entonces, este, es difícil, es muy difícil mantener esa, esa conexión, ¿no? Acabo, sabés que, tuve la suerte de caer, y estar en un grupo excelente, de personas, y de, que trabajan muchísimo por el bien común, que es el Club Andino San Luis, donde encontré gente, que realmente, me voló la cabeza, con respecto al trabajo, del bien común, ¿no? De hecho, es uno de ellos, yo siempre lo cargo, digo que es mi mentor, es Mauricio Bianchi, que es el, es abogado, y es uno de los que más labura, para el bien común en todo, no solamente del Club, sino que está laburando, para sacar leyes, para recuperar sendas antiguas, y bueno, y aparte, con él, hay un montón de gente, que nos estamos enganchando a trabajar, que es increíble, y es, es una construcción colectiva, como la que nosotros, queremos hacer, con el tema de Capoeira, ¿no es cierto? También algo colectivo, la radio, el movimiento libre, las charlas, y, creo que por ese lado, me parece que las cosas, van por ese lado, ahora, ¿no? ¿Vos qué opinás de eso? Claro que sí, siempre, bueno, siempre tuve esa visión, por eso se me ocurrió esto, esto del movimiento libre, este, una de las cosas, que siempre, un poco renegué con eso, era que, que al principio, viste, era la rueda de camisa, y, y yo no quería que fuera así, yo quería que, que esto sea, que todos tomen un poco de, de responsabilidad, no había obligaciones tampoco, porque, no somos un grupo de Capoeira, ni nada, pero, pero bueno, siempre, siempre trato de, este, dejar eso bien claro, esto no, no pasa por mí, ¿no? Yo, yo, sí, di un paso al frente, se me ocurrió, y, nada, pero la continuidad de esto, y el crecimiento, sobre todo, no, no, no va a depender solo de mí, va a depender de todos, es un, es un trabajo duro, el, el crecimiento colectivo, es difícil, porque cada uno tiene una cabeza distinta, pero, pero bueno, cuando hay crecimiento, eso es sustentable, ¿no? Es, es fuerte, ahí. Sí, Robert, contame un poquito, ¿cuántos lugares ya visitó el Movimiento Libre, así, en todos estos años que anduviste? ¿Tenés ideas, más o menos, como para decir, anduvimos por tantos lugares, tantos barrios, o tantas, tantas zonas? Bueno, mirá, justo, a ver, digamos, nosotros tenemos un lugar, nosotros lo hacemos en un lugar particular, por un motivo en particular, ¿no? Pero, que es ahí en, en Vicente López, en un principio, era en San Martín y el Río, y después cambiamos de lugar a Melo y el Río. Bueno, para la gente que no es de acá de Buenos Aires, es, digamos, donde sería la costanera, ¿no? Como va a explicar un poco, hay una costanera, hay un paseo un poco grande, donde se puede andar en bicicleta y demás, y hay un lugar donde nosotros nos juntamos, en particular. más que nada, porque éramos todos más o menos del mismo lugar, y bueno, era un lugar que siempre nos gustaba, y nos parecía cómodo, ¿no? Pero bueno, hemos visitado José León Suárez, hicimos uno en Ezeiza, hicimos uno, también nacimos una vez cada tanto cuando es invierno, cuando el clima no está tan bueno, en Plaza Italia, en Capital, porque hay mucha gente de Capital, y bueno, justo este año, este 2020, que era la idea, empezar a hacerlo más seguido en otros lugares, ¿no? Teníamos ganas de hacerlo en La Plata, en Rosario, en, bueno, en Córdoba, a donde nos inviten, estamos para, estamos para, en San Luis, en San Luis, en San Luis, digamos, pero, es un poco complicado, porque es una logística complicada, digamos, este, yo no pretendo que me lleven a mí solo, digamos, tenemos que ver una logística, como para ir, algunas personas, ¿no? Varias personas que integran el movimiento libre, y, y, y para poder hacer algo parecido, ¿no? a lo que hacemos acá. Bueno, pero bueno, de hecho, de hecho, fue una lástima que se haya suspendido el encuentro, que íbamos a hacer el encuentro, el primer encuentro puntano de Capuera, pero bueno, lo dejamos para septiembre, octubro, cuando se pueda, que vayan a saber lo que vamos a hacer, ¿no? Ese encuentro acá en Merlo. Sí, sí. Así que, podríamos, tranquilamente, citar a la gente del movimiento libre, para que también se sumen. No, seguramente, muchos de los que son partícipes del movimiento libre, estaban con intenciones de ir a San Luis, así que, bueno, estaremos a la espera, yo tengo muchas ganas de ir, tengo ganas de conocer a San Luis, que lo conozco también. Es muy lindo acá, tiene mucha magia este lugar, te digo. Y sí, aparte, yo creo que el capolista tiene que estar siempre cerca de la naturaleza, es uno de los elementos que, que tiene que estar cerca siempre nuestro, ¿no? La tierra, la naturaleza, los buenos, los buenos, los buenos paisajes. Eso tiene que estar cerca siempre de los capolistas. Sí, por ahí, ¿quién te dice? Nuestra producción se esmera y conseguimos pasaje gratis, ¿no? Ah, ojalá. Algún sponsor, nos llaman un sponsor. Sí, Robert, contame una cosita, te quería, acá me están preguntando también por WhatsApp, que te cuentes alguna anécdota, alguna anécdota que hayas tenido, entre un movimiento libre, que te haya llamado la atención. Este, no sé, hay, bueno, fueron muchos, es difícil ahora, es difícil contar una, no sé, ahora justo no se me ocurre, este, ha habido movimientos libres que, que por ahí a veces, hubo una época que estaba medio, porque a veces es difícil estar en la boca de todos, ¿viste? A veces, uno a veces también es susceptible a las críticas, ¿viste? Entonces, estaba como medio, medio, que no lo quería hacer, que, que, que hubo un año que de hecho lo hacía medio sin ganas, y, y entonces, este, ahí Gastón recuerda a uno, que nos tiraban piedras, este, bueno, pero, creo que, este, lo, lo, lo lindo del movimiento libre, es, ¿cómo se llama? esa diversidad que siempre hay, no puedo, la verdad que, me es muy difícil, eh, contar alguna anécdota, así, ahora, puntual, este, no sé, Sí, Robert, contame, generalmente, cuando hay varios grupos juntos, casi siempre hay algunos que se quieren hacer los picantes, o que son los que más poronga que hay, porque yo me como este, aquello, y entran a buscar problemas, ¿qué ha pasado eso en el movimiento libre? Que haya habido alguno que fue a hacerse el picante, el malo, ahí, o siempre hubo buena onda, siempre hubo gente respetuosa, gente que fue a divertirse, a disfrutar del movimiento. Sí, ha pasado, ha pasado, ha pasado que ha venido gente con la intención de, de hacer, de no, de, con mala onda, sí, pero, como llegan se van, porque nosotros tenemos, tenemos otra, otra visión, no, no, no vamos a unir a eso, no nos vamos a unir a esa, a esa propuesta, digamos, no, no, ha pasado que ha venido gente a querer, este, sí, pero bueno, eh, lo sabemos, lo sabemos, lo sabemos manejar, este, digamos, no, digamos, han habido, han habido juegos así, hubieron algunos juegos duros, picantes, pero, pero siempre con, con respeto, ¿no? Con confianza y con respeto, no, nunca, nunca salió nadie lastimado, salvo una sola vez, que, bueno, puedo contar esta, esa la puedo contar, fue un aniversario en el río, este, ahora, ahora que se me viene, este, estábamos en plena época de la rueda, y, y entró a jugar un, un contramestre con, con un, con una persona, con un, con un profesor, informado, no, no sé bien, este, y, bueno, le dio una tesora para el otro lado, y, se le trabó la rodilla, este, y, bueno, yo estaba, digamos, tocando el brimbado y demás, y, estaba por cortar la roda, porque, digamos, la regla es que si a uno se lastima, tenemos que, no lo podemos correr, y seguir como si nada, ¿no? La regla es que si a alguien se lastima, lo tenemos que cuidar, entonces, estaba por cortar la roda, y, de casualidad, no sé que había un evento, en el río, y, cuando estoy por cortar la roda, aparece una ambulancia, de la nada, quedó, bajó la camiseta, lo atendieron, todo, este, entonces, seguí la roda, ni siquiera la cortamos, porque, no, no hubo necesidad, digamos, yo al otro día me comuniqué con esta persona, me dijo, no, tranquilo, fue un, yo ya tenía una lesión, me dijo, hablamos, todo bien, este, hablamos con ese contramestre que dio esa tijera, que no debería haber dado, este, pero bueno, digamos, yo no voy a prohibir ningún movimiento, digamos, hay rodas donde la tijera se prohíbe, está prohibida, hay mestres que no les guste ese movimiento, no, no, no tengo esa necesidad, simplemente no hay que lastimar al otro, nada más, hay que hacerla sabiendo, no, cómo hacerla, si no, no, no la hagas. Buenísimo, che, lo que me llama también la atención, que ustedes se acercan mucho a los movimientos sociales, ¿no es cierto? O sea, por lo que veo, también está dentro de la concepción de lo que es el movimiento libre. Y claro, porque nosotros, digamos, esto no tiene fines de lucro, no tiene, no hay una motivación, digamos, ni siquiera de hacerme nombre, porque yo no, digamos, soy un alumno más, un grupo, no, no, no era mi intención hacerlo, por eso siempre digo, que no es mi roda, que no, yo no tengo que ser el referente, si bien llega un momento que todos te miran, porque es así, siempre trato de hacer ese trabajito de que hay que hacernos cargo entre todos, ¿no? Y, digamos, para mí el trabajo social, yo admiro mucho a la gente que se dedica a lo social, porque es una herramienta la capoeira de transformación, para mucha gente que tiene una realidad muy distinta a la nuestra. Yo, vos, y muchos de mis camaradas somos privilegiados, hacemos capoeira porque nos gusta, mucho porque es hobby, digamos, somos, tenemos otra condición social, yo soy consciente, y entonces me parece que hay que devolverle un poco a la, a la capoeira que salió de ahí, salió de los barrios necesitados, de gente pobre, los primeros capoeiristas se murieron de hambre, mestre Bima, mestre Pastilla murieron toda en la pobreza, este, y hoy por hoy son cantados las rodas, son, digamos, son grandes referentes, y todas sus enseñanzas quedaron, pero los mestres murieron en soledad, y en pobreza. Entonces, me parece importante siempre estar cerca, ¿no?, de la gente que lo necesita. No por, uno dice, ah, camisa, que sale un montón, que, que es regroso, no, es por ir a dar una mano, por ir a pasar un tiempo, y mostrar otra, otra realidad, este, me parece que eso vale muchísimo más, ¿no?, que, no sé, que ser un enorme capoeirista, no sé, me parece que eso es, es parte de ser un enorme capoeirista, devolverle un poco a la capoeira, ¿no? Tal cual, sí, tal cual, así es, estamos bastante parecidos en ese tipo de cosas, así que, por ejemplo, también, estamos ahí siempre todos juntos, una banda de capoeiristas, que andamos dando vueltas por todos lados, con nuestro agaje, con nuestro aprendizaje, con nuestras frustraciones también, así que, ahí están mandando saludos, Emiliano Ferreira, te mando un abrazo grande, siempre me acuerdo de vos, dice, saludos, se te extraña por Martínez, ya vamos a volver por allá, vamos a andar dando una vueltita por aquel lado. Así que, bueno, a ver, contame un poquito, vamos a salir el miércoles que viene otra vez, avisamos a nuestros amigos que vas a estar los miércoles. Vamos a estar los miércoles, siempre hablando de algún tema, de lo que salga acá, de los amigos y los enemigos, si quieren proponer un tema ahí para hablar, si alguno tiene algún más conocimiento, puede salir, que acá va a ser bienvenido, y nada, una cosa que sí quería aclarar, porque me parece que se habló el domingo en la reunión que hicieron, de por qué en el movimiento libre no uso los toques de Mestre Bimba. Alguien preguntaba eso, ¿puede ser? Sí. Bueno, digamos cuando creamos esto de movimiento libre, primero que yo aprendí, no aprendí con los toques de Mestre Bimba, no aprendí la capoeira con esa base, digamos, con ese esquema, y para mí los toques de Angola, de capoeira Angola, eran como lo más representativo de la capoeira de Rúa, o de la capoeira antigua. Fue como te acercaste, fue como te acercaste, y fue lo primero que tuviste. Claro, cuando yo empecé, era el toque, era la música que escuchaba, era esa, entonces, nos pareció, y si bien yo en ese momento, no practicaba capoeira Angola, en ese momento, era otra cosa, decidimos utilizar esos toques, ¿no? Para la roda. Me parece a mí que los toques de Mestre Bimba, son más para la academia, para la escuela, para quien aprendió la capoeira así, con esos toques, está muy bien, yo creo que no, que no, no sé, no tiene mucho que ver con la capoeira de Rúa, entonces no los utilizamos, no significa que de repente algún día los podamos practicar, que si algún día, bueno, viene algún maestro y quiere conducir la roda y usar esos toques, es bienvenido, no es que no lo sabemos hacer, simplemente no, no es nuestro gusto, ¿no? Y bueno, eso, quería aclarar eso, porque a veces dicen, ah, ¿por qué no usa? Es por eso. Claro, aparte, digamos que los toques de Mestre Bimba serían mucho más regional que Angola, o sea, lo que yo sepa, lo que yo puedo que yo sé, es que Mestre Bimba regional, otros toques, que usaba por ahí Pastiña, y otros mestres, era para Angola y nada más. Claro, bueno, pero también hay que salir un poco de esa cuestión binaria, de la Angola y la regional, porque más allá de Mestre Bimba y Mestre Pastiña, hubo todo un montonazo de mestres que estuvieron militando también para que la capoeira sea lo que es hoy. Entonces, es importante estudiar eso, ¿viste? De saber quién fue Mestre Valdumar, quién fue Mestre Traíra, Mestre Cabecinha, que era compadre del Mestre Bimba, y usaba otros toques, ¿no? Pero bueno, eso también, el año pasado también, siempre al principio de la roda, hacemos una clase de música, y vemos alguna cosita, algún conocimiento, que vamos pasando de a poquito, para que la roda cada día esté mejor en lo musical, ¿no? Nuestro concepto también, nuestra visión es que si la música está bien, todo lo demás está bien. Si la música está más o menos, tenemos que parar y volver a empezar, porque hay algo que tenemos que, que ajustar. ¿Cómo se nota enseguida, cuando por ahí la música no está acorde, si hay algo que no está bien, ya te saca, digamos, de tu eje como para ayudar, y disfrutar, ¿no es cierto? Sí, sí, ponerle, no es de quisquilloso, sino que para mí, la roda de Capoeira es una conexión, digamos, es un poquito de cada uno, ¿no? Si sale medio forzado, se nota, y eso significa que hay alguien que no está poniendo lo suyo. Si el coro está más o menos, el coro no está respondiendo, no sé, en fin, y es algo normal, porque pasa, a veces pasa en la roda de Capoeira, que a veces hay un momento que la energía baja un poco, y demás, hay que tratar de que no pase muy seguido, porque cada vez pase menos, ¿no? Robert, acá me preguntan, ¿qué participación tienen las mujeres dentro de lo que es el Movimiento Libre? Uy, un montón, un montón, no quiero decir que yo fui el primero que, no, pero para mí, cuando lo empezamos, para mí, la presencia femenina es muy importante, de hecho, hace, cuando íbamos por el segundo, tercer año del Movimiento Libre, empecé a leer un poco, ¿no?, sobre, ya recién en ese momento, ¿no?, que hablaba mucho de la violencia machista, y ya empecé a ver algunas cifras, ¿no?, de los homicidios, y demás, que me empezaron a, a preocupar, ¿no?, y, y entonces, siempre para mí, dentro del Movimiento Libre, la mujer es fundamento, ¿no?, es algo que, que tiene que estar siempre, la batería, de hecho, en una época, yo pedía, en un momento de la roda, que sea una batería solo de mujeres, de hecho, hay algunas fotos por ahí, dando vueltas de eso, y que hacíamos un ratito, que sea solo una batería de mujeres, ¿no?, lo que pasa que también, lo dejamos, yo lo pedí, porque no me parecía, no me parecía que yo tuviera que decir, cuando eso sucediera, este, siempre lo hablo, y le digo, chicas, ustedes cuando quieran sentarse en la batería, y hacerlo entre ustedes, acá, tienen toda la libertad, de hecho, quiero que pase, pero no porque yo lo diga, ¿no?, me gustaría que sea algo natural, es un trabajo, es un camino, ¿no?, pero, vuelvo a repetir, para mí, la mujer y la que fuera en general, es, es otra cosa, es otro nivel, como dicen por ahí, es otro nivel, incluso las músicas, si no hay coro femenino, la música es diferente, tiene otro gusto, tiene otro sonido, los coros de mujeres, son, han sido dejados un poco de lado también, pero, pero bueno, los antiguos maestres afinaban todo con mujeres, tenían todos coros atrás de mujeres, y me parece que es muy importante eso, el papel de la mujer en la capoeira es muy importante, y como, hablando yo como hombre, ¿no?, también, nos hemos mandado muchas macanas también, nos hemos mandado muchas macanas, yo en el grupo que estuve, tuve una mala, tuve algunas malas experiencias, yo tenía, tenía un par de compañeros del grupo que, hacían cosas que a mí no, nunca me gustaron esas cosas, ¿viste?, esas cosas de andar con una alumna, no fue algo que a mí me, no me gustaba eso, si bien no decía nada, entonces también me siento cómplice de eso, al no decir nada, por más partes, no, era algo que a mí nunca me cabió, nunca me, nunca me gustó eso, ¿no?, entonces siempre dije cuando, si tengo algo, ¿no?, que me toque a mí ser, coordinar algo, la figura de la mujer tiene que estar allá arriba, para mí, eso es muy importante. Por acá, te paramos leyendo algunos de los mensajes, hola Tefi, hablamos de uno de los mensajes, acá Tribo te dice, mucha humildad para Salva, dice, ante todo, mucho humildad para Salva, la misa, siempre haciendo sentir cómodo, a cualquiera que se una a una roda, bueno, eso habla de vos, ¿no?, de un poquito de la gente, como, como te ve, ¿no es cierto? bueno, ojalá, bueno, bien, yo siempre digo que mientras que hablen, mientras que hablen de uno, pasa lo siguiente, estamos tan acostumbrados, que por ahí nos tienen palo, que cuando viene uno, te habla bien, y que uno se queda, que no sabe, si me extraño, a veces me preocupo, cuando hablan bien de mí, porque me preocupo, siempre hablan mal, entonces cuando hablan bien, me preocupo, buenísimo, bueno, loquito, un gustazo hablar contigo, ya estamos ahí cerca de los 40 minutos, vamos a charlar el miércoles que viene nuevamente, le avisamos a nuestros oyentes, a nuestros amigos de Instagram, que si quieren algún tema, que lo propongan, si ellos quieren hablar de algo, si quieren proponer alguna charla, alguno de ustedes que está ahí del otro lado, pueden hacerlo, me mandan un escrito por Instagram, o por WhatsApp, y acá estamos, es un lugar abierto, cualquiera puede opinar, esté a favor, esté en contra de lo que decimos, no es que, porque no pensás igual, no te vamos a dejar, así que, me gustaría más que estarle, que sean édolos que pongan, en vez de estar ahí, por ahí tirando, de tardito para arriba, esa pedra eso, así que bueno gente, los espero a todos ustedes, los espero, la próxima entrega, que va a ser el viernes, tenemos una charla con, una capolista de Santa Fe, militante, yo la recomiendo mucho, muy interesante, la charla con ella, así que todas las chicas, préndanse para ver, la charla del viernes, el viernes a las 15.30, vamos a estar con ella, con Laura Snowfler, y el lunes, el lunes va a estar, con nosotros, Chip y Ben Jogar, que otra vez no pudo venir, no pudo estar, porque bueno, por una cuestión laboral, más en esta época, porque no puede desperdiciar, una sola chanquita, así que, así que bueno, para el viernes y el lunes, ya tenemos invitados, y por supuesto, el miércoles nuevamente, charlamos contigo, dale, dale, dale Vigie querido, dale, bueno loco, siempre es un gusto verte a vos, a Vicentito, a tu señora, que anda pariendo, y bueno, estamos en contacto, dale, un abrazo grande, chao loquito, un abrazo, y un saludo para todos ahí, así estuvo con nosotros, Robert Salvador Camisa, que ya nos estamos despidiendo, y cortando la transmisión en vivo, para, ¿cómo se hace esto? es un lío, ahí está, ahí salió Robert, y tengo que guardar esto, no sé cómo se guarda, después voy a ver si trato de guardarlo, para más, en un ratito no más, mientras tanto, sigamos en la radio, con buena música, para que todos sigamos disfrutando, de música brasilera, música argentina, ¿qué querés escuchar? Pedime, ¿qué querés escuchar? ¡Suscríbete al canal!